Si se mantiene el aparato productivo, se mantiene vigente, si logramos que haya una economía que pueda mantener el país, para que cuando el país se recupere, esté lista para recuperarse, creo que le vamos a hacer mucho bien al país. Sabemos que tienen que haber sacrificios en esto, como ya lo dijo él, y creo que es necesario tener esos sacrificios a perderlo todo. La empresa también lanzó un llamado a los grupos empresariales del país a unirse y evitar que se abudice la crisis económica ante esta emergencia.